Su biografía ha sido todo un referente durante siglos para la profesión. Una mujer y en la época victoriana y que no era médico, pues la verdad es que tuvo valor. Su trabajo todo un ejemplo y gracias a su empeño se creó el actual modelo conceptual de enfermería. Y consigue comprar 10.000 camisas para soldados para que no estén desnudos y tengan más dignidad, una alimentación adecuada, pagando ella de su fortuna personal la mayoría de los alimentos de verduras y de frutas, consigue también la limpieza y la higiene hospitalaria. Hablamos de Florence Nightingale, la figura a la que muchos consideran pionera de la enfermería moderna, fue uno de los temas que no podía faltar en una jornada donde al verbo curar se le considera un arte. Realmente la enfermera está los 365 días del año y las 24 horas a pie de cama. Algo en lo que son especialistas en el doctor Moliner. Pues estas jornadas es de algún modo un reconocimiento al personal que trabaja en esta casa. Es que nosotros no somos un hospital de grandes técnicas, pero como cuidados de enfermería yo presumo de que somos de los mejores hospitales que hay. Durante la jornada se celebraron tres mesas redondas, donde se trataron aspectos relativos a los cuidados del paciente crónico, los pacientes con úlceras y la seguridad del paciente. Además, entre las ponencias, una dedicada a otra de las artes que debe manejar una enfermera. Comunicar noticias. Que ahora es fundamental aportarles evidencia científica que muestra cómo, ante una buena comunicación, somos capaces no solamente de mejorar los aspectos psicológicos de nuestros pacientes, sino también parámetros fisiológicos y de salud. La jornada dedicada al arte de curar reunió a 60 profesionales de distintos centros sanitarios. Gracias. Gracias. Gracias.